Las gemelas se han fijado en ti. Te compadezco. Tengo ganas de ver cómo te adaptas. Comentan que hay un aparato de locos en el desguace de ahí abajo. La persona que se lo ha currado a ese nivel debía de esconder algo de valor. Deberías intentar averiguar qué es. No puedo decir nada contra eso. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Te voy a matar, cabrón! ¡Vamos! 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 Nada como un... ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Me alegra tenerte con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!